¡Muchas gracias por continuar con nosotros en el telediario de las 7 de la mañana! Me da mucho gusto recibir en el estudio a Don Guillermo Pizarro, a Pepe González y a José Luis Lechuga. A los órdenes. Taxistas. Taxistas. Sí, así es. Lo digo con mucho respeto. Sí, claro. José Luis, sí saben que la actividad que desarrollan ustedes es ilegal, ¿no? Sí, es ilegal y la autoridad nos dice que está mal, pero es un mal necesario. Claro. Porque la mancha urbana crece, crece la mancha urbana crece y el servicio de los camiones es el mismo. Entonces los camiones no se dan abasto. En el periférico sobre todo. En el periférico sobre todo. El de adelante no se para, el de atrás sube pasaje, hasta que ellos ya se llenan en las horas pico, ya los dos van llenos. Y es insuficiente el servicio de autobuses. Entonces, ¿cuántos autobuses tendría que haber para darle batería a toda esa gente que se queda en las paradas, José Luis? Pues yo creo que tendría que tener en un estudio las personas encargadas del transporte de autobuses para que ellos le podrían dar el dato de cuántos autobuses, con cuántos autobuses podrían contar ellos. A ver, Guillermo, ¿ustedes cuándo decidieron prestar ese servicio? Es decir, ¿cuándo dijeron, pues vamos al periférico, allá hay un nicho de mercado importante, hay una necesidad de transporte? ¿En qué momento lo decidieron, Guillermo? Hace como 18 años. ¿Cómo? ¿Tanto? Sí. Pasaba el camión periférico, pues muy retirado, porque casi no había negocios en el periférico. Entonces nosotros agarrabamos la ruta de allí, en Tadurrera, ahí empezamos la ruta, en el periférico. ¿Qué es en el periférico y Torreón Matamoros? Sí, ahí empezamos, en Tadurrera era un terreno baldío, y de ahí empezamos la ruta, nos íbamos hasta las vías de Jabonoso, cobrábamos cinco a Chilchota. Sí, nos íbamos hasta allá, cinco a Chilchota y diez hasta allá, y dábamos vuelta y nos veníamos y recogíamos en Chilchota. Sí, iba una o dos personas, íbamos y los dejábamos hasta allá. Y de ahí empezó la ruta, empezamos a juntarnos de cinco, diez, y hasta que fue creciendo y creciendo, y ya estamos trabajando todavía. A ver, me gustaría que las personas que nos ven en este momento y nos escuchan y nos siguen a través de redes sociales, que nos escribieran su opinión, es decir, ¿están de acuerdo o no? ¿Es necesario o no esta ruta que hacen los cinqueros, con mucho respeto lo digo, en el periférico Raúl López Sánchez? ¿Ha habido, Pepe, algún tipo de represión por parte de las autoridades, de los concesionarios del transporte que están legalmente constituidos? Ayer hicimos una manifestación pacífica aquí en Plaza Mayor, acerca de los hostigamientos que nos estaban dando las autoridades. ¿Tomando en cuenta que no está regulada la actividad? No está regulada, precisamente eso es de lo que hablábamos, porque nosotros tuvimos una reunión en marzo pasado, se nos ofreció que nos iban a hacer estudio para ver cómo podíamos regularizar esto, que ya no iba a ser lo mismo que viene desde hace 18 años, que nos estaban dando administración con administración, calmantes, calmantes de que pueden trabajar ahorita, pero más adelante se pone duro y nos empiezan a presionar, a hostigar, a infraccionarnos. Entonces, ese fue el convenio con el secretario del Ayuntamiento y con la licenciada Claudia Álvarez. ¿Dijo Gerardo Berlanga Gotés que no iba a tolerar ningún tipo de actividad ilegal y que iban a apoyar con fuerza a Coahuila el retiro de ustedes? Bueno, pues nosotros tenemos una lucha de 18 años y hasta ahorita se dieron cuenta... ¿Quién nos está ayudando a luchar? ¿Hay algún líder detrás de su movimiento, José Luis? Nosotros somos una asociación de choferes, inclusive nosotros formamos una cooperativa, una asociación cooperativa. ¿Qué tantos copeles tiene ahí en esas carpetas ustedes? Pues traigo la historia de años atrás de la ruta, de solicitudes que hemos hecho, inclusive me gustaría que le diera lectura, si es posible, a una de las solicitudes que hicimos nosotros en el 2007. ¿Y en qué consistía esa solicitud? ¿A quién iba dirigida? ¿Qué era lo que contenía esa solicitud, José Luis? Estamos solicitando la regularización de nuestras rutas. ¿Qué tanto busca usted ahí en esas carpetas, José Luis? Toda la información que traigo para mostrarles a ustedes el documento. Esta es al licenciado Jesús Martínez González. ¿Quién es el licenciado Jesús Martínez González? ¿Séptimo regidor actual? ¿No, verdad? Regidor en su tiempo en 2007. Bueno, dice, por medio de la presente le hacemos llegar el siguiente comunicado de la problemática y posible solución para legalizar dicha ruta del periférico. Le hacemos constar que, al menos sin choferes que diariamente elaboramos en dicha ruta del periférico que empieza en la Plaza Yumbo, en el Boulevard Revolución y Boulevard Rodríguez Triana, llevando el recorrido que lleva a colonias habitacionales, zonas escolares... ¿Sí estoy leyendo el correcto o no? Sí, 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 correcto. Ah, zonas escolares diarias de trabajo, a lo cual es de utilidad para los ciudadanos que tienen la necesidad de transportarse a dichos lugares, que por lo cual creemos conveniente. ¿Quién redactó esto? Esto no se entiende nada. Y solicitamos la legalización de la ruta periférico, para lo cual dicha agrupación ofrecemos los siguientes puntos. Bueno, este, rollo, rollo, rollo. Contamos con más de 100 vehículos, ¿son más de 100 choferes? Sí. Ok, en buenas condiciones y de recientes modelos. Sí. Tramo de recorrido de 28 kilómetros de Yumbo, Chilchota y Chilchota Plaza Yumbo y puntos intermedios Arboledas, Bodega Urrera, Seguridad Pública, Zona Industrial Amistad, Colonia Valle Verde, Escuela Antonio Narro, Entronque Santa Fe, Gido San Luis, Fraccionamiento Viñedos, Instituto de la Visión, Entronque Carretera San Pedro, Zona Industrial de Torreón, Feria de Torreón, Villa Florida, Entronquea La Unión, Colonia Laguna Norte, Estafeta, Megapax, Zona Yonquera, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Policía Federal, SAT, UANE, Zona Industrial Gómez Palacio, tercera etapa. Retorno a Chilchota, Edificio Coahuila, Vivero Municipal, Corralón Municipal, La Escuela Secundaria Industrial 36, Sección 35 del Sindicato de Maestros, El Roble 1-2, UAL, Nueva Laguna Sur, Entronquea El Boulevard, El Tajito, Galería Sejido, San Ignacio Allende, El Campesino, La Procuraduría, Colonia Fidel Velázquez, San Felipe, Plan de San Luis, Pequeña Zona Industrial de Torreón y Boulevard Revolución, con retorno en Plaza Yumbo. Este recorrido tiene un costo unitario de 7 pesos por pasajero, cubrimos un horario de 5 de la mañana a 10 de la noche. Y la continuación, el tiempo de recorrido de ida es de 15 minutos aproximadamente, mismos que sería de vuelta. Cabe mencionar que todos nuestros vehículos cuentan con placas seguros de cobertura amplia en accidentes, el logotipo de identificación de la ruta, choferes debidamente alineados. Tienen 10 años trabajando al margen de la ley. ¿Tienen concesión de taxi ustedes, José Luis? Algunos, algunos choferes. La mayoría de nosotros somos choferes. De los más de 100, ¿cuántos tienen concesión y cuántos no? No tenemos un número exacto, pero la asociación que hicimos es los choferes, no concesionarios. No entiendo cómo, perdón. Es una asociación que tenemos, la registramos bastante en el municipio. Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. ¿Ya están constituidos como asociación? Ya, perfecto. Entonces, ¿cuántos choferes tienen concesión y cuántos no, José Luis? ¿Usted tiene una? No tenemos el dato. ¿Usted tiene una? Yo no tengo concesión. ¿Usted, Guillermo? Por eso estamos luchando todos estos años para que se nos otorgara una concesión. Pues es que se dice fácil, de veras, y los entiendo perfectamente. Hay una necesidad de la gente de trasladarse de un lugar a otro sin tener que esperar el camión que viene lleno, no se para, todas las vicisitudes que usted me pida. Pero, sin embargo, tenemos que adecuarnos a un marco legal, ¿no, José Luis? Es lo que buscamos nosotros. Nosotros surgimos por la necesidad de que la gente se traslade a sus lugares de trabajo, a la escuela. Entonces, ellos nos solicitaron nuestro servicio y nosotros no nos metimos de ninguna manera a quitarle el pasaje al camión, mucho menos. Nosotros venimos a solucionar un problema de transporte. Pero, ¿qué dicen los camiones? Que sí pagan concesión y sí tienen sus camiones como quiera, pues en regla. Ahí chatarras, cafeteras y demás. Ahí van pago de choferes y demás. ¿Qué les dice usted, José Luis? Pues nosotros, como taxistas, estamos pagando más caro todavía porque nosotros, los que andamos de renta, pagamos la gasolina, pagamos la renta y aparte ya lo último, ya estamos hablando de las 2, 3 de la tarde, empezamos a hacer el sustento a la familia de nosotros. ¿Ustedes no hacen ruta o no hacen recorridos en la ciudad ajenos al periférico? Es decir, yo llego al periférico a las 5 de la mañana, me voy a las 3 de la tarde y a las 3 ando ruleteando en la ciudad. Nada más son del punto de ruta. Punto a favor de ustedes. Buenos días, Ángel. ¿Por qué eres tan prepotente? Por. Yo no les he dicho nada a ustedes. No, nada, nada. Solo basta con que vayas a las bases para que veas las filas de gente que prefieres el servicio. Lamentablemente el municipio está rebasado y lo único que hacen es decomisar. No saben qué hacer. Dice que no les quiten, es un servicio más cómodo y rápido. Aparte en los periféricos se llenan, huele muy mal. Hay hombres que son mañosos, dice esta persona. Dice, Ángel, buen día. Muy cierto, los periféricos no dan abasto, sí dejan mucha gente. A mí me ha tocado que dejaban a mi hija que iba a la escuela hasta Torreón. Llegaba tarde casi siempre. Yo estoy de acuerdo con los taxistas. Dice, la ruta periférico sí es necesaria para realizar un recorrido más rápido, económico y seguro, ya que los camiones periféricos están en pésimo estado y no tienen un itinerario definido al pasar. Es indispensable la ruta en el periférico. Soy trabajador de la zona industrial y en ocasiones uso el servicio. Necesaria la ruta ya que los periféricos no se dan abasto, pero también que tengan más orden al manejar, ya que se paran en cualquier lado y pueden provocar un accidente. Eso, esos son los compromisos de nosotros. Tenemos un reglamento nosotros, donde hablamos con nuestros compañeros y tenemos un reglamento que ellos tienen que cumplir. Cuando no es así, nosotros, tienen sanciones de parte de nosotros, como por ejemplo, son castigos no trabajar un día por no respetar los señalamientos, los semáforos, las velocidades. Ángel, ese servicio es bueno, pero los autos ya son muy viejos y a veces en la ruta de independencia manejan muy mal por llegar rápido. No, traemos carros muy modernos. O sea, ahí el carro más antiguo que traemos es un 2010, 2012. No, no traemos más antiguos. Bueno, dice, los cinqueros sí son necesarios, dice esta persona, ya que la ruta del periférico es ineficiente y no cumple con la competencia y para los ciudadanos usar el servicio, a pesar de que el gobierno diga que es ilegal. Recuerden que los ciudadanos son los que eligen su transporte. Pues estoy de acuerdo. Sin embargo, pues ojalá y los puedan regularizar, dice esta persona. Dice, claro, eso de los cinqueros es algo necesario, mientras que el servicio de autobuses no den el servicio como debe ser. Dice, que hagan de cuenta que los que agarran el taxi dicen que son compas, se armó la coperacha y fierro. ¿Cómo es eso? No, no, no. Nosotros damos un servicio como si fuera la ruta de autobús, pero no de la misma forma. Se maneja cuatro personas al punto donde van y así es como los trasladamos. Aquí está el pliego petitorio que hicimos y vamos a meterlo ahorita al ayuntamiento. Un pliego petitorio que van a llevar hoy 21 de agosto al ayuntamiento. Dice, alto a los hostigamientos y operativos de los tres órdenes de gobierno, otorgar las bases de trabajo a las rutas de la organización a tiempo, hermano. A tiempo, hermano. ¿Qué es tiempo, hermano? Sí, ese es nuestro nombre de la asociación. Solicitamos apoyo para regularizar situación vehículo, chofer, así como gafet, licencia, etc. Pido respetar los acuerdos, puntos de petición y minutas acordadas de la organización a tiempo, hermano, con las autoridades ante cualquier cambio de autoridad en las dependencias correspondientes. Cabe mencionar que estos puntos se trataron en tiempo y forma con las autoridades correspondientes a cargo del señor Edmundo Castañeda. ¿Quién es Edmundo Castañeda? El director de autotransporte. ¿No es Sandra Mijares? No, Sandra Mijares es la... Mobilidad urbana. Y enseguida tenemos los compromisos que ofrecemos nosotros. Hay dos compromisos. Son respeto a las rutas establecidas del transporte, coordinar tiempos para evitar afectar el servicio público. Nos comprometemos a dar un servicio amable y de respeto al ciudadano, como lo indican los cursos obtenidos. Participar en todos los temas de modernización para el bien de nuestros usuarios. Colaborar con las autoridades para regularizar cualquier situación que estuviera fuera de lo contemplado. Comprometidos a vestir adecuadamente para crear una imagen de respeto y limpieza como merece la ciudadanía. Esas son las rutas establecidas. Fírmele, José Luis. Sí, la vamos a entregar ahorita, vamos a firmarle ahí. Ahorita lo vamos a entregar. De una vez. Sí. ¿Para qué? Ahí dice, mire, José Luis Lechuga. Ah, ok. Montelón, gochela, la firma ahí para que de una vez se vayan al ayuntamiento. A las tres hojas, José Luis. Tratamos de comunicarnos con Sandra Mijares o con Edmundo Castañeda, pero no tuvimos suerte. Un poco más adelante estaremos pues dando a conocer qué es lo que dicen las autoridades. Por lo pronto, Gerardo Berlanga Gotés del gobierno del estado dijo no. Se van a ir y los vamos a apoyar a ponerles a fuerza a Coahuila para que empiecen a dejar libre el camino en el tema del transporte en el periférico. Bueno, pues ojalá y se arregla la situación, sobre todo tiene que ver con una mediación, lo que le convenga a la ciudadanía, lo que le convenga al transporte público establecido, pero también lo que les convenga a ellos porque tienen 10 años, ¿cómo los echan de la noche a la mañana? Es un problema complejo que tienen que resolver las autoridades. José Luis, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Aquí te dejo un machote de lo que vamos a meter al municipio. Ándele, aquí lo vamos a replicar en nuestros medios de comunicación. Nos informan de lo que hayan obtenido de respuesta, Pepe, Guillermo, José Luis. Claro que sí. Comentemos a basarte la información. Ya están. Gracias por estar con nosotros, buenos días. Vamos a la pausa, como dicen. Calma, calma, ¿dónde va? ¿Ya se va corriendo el ayuntamiento? ¿Tiene usted prisa, José Luis? No, no. No, no. ¿Qué onda? Para empezar, por no haber. Estamos platicando tranquilos y ya se quiere ir, José Luis. Quiere salir corriendo. Yo también porque voy bien retrasado. A la pausa y regresamos. Ha visto un color doradito.